Música Música Y dices que el amor Y huele y la paz Y el mundo se marco Por la venta En un lugar Y no le acabó Y las pintaron la sonrisa del jardín Y las pintaron la luz que te regaló Y aquel destino que nunca esperaste Lo esperas tú Y las pintaron la calle Buscando amor Música A toda la gente de Zacatecas No arrasa de verdad Vamos a tu casa Música 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 Y arriba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oye! ¡Oye! ¡Uh! ¡No te vayas! ¡No te quede mal! ¡Ay, cabrón! ¡Hacido su último caño! ¡Ajú, cabrón! ¡Wah! ¡Otra hierba! Recuerdo aquella tarde Cuando llegó el terreno Con un montón de carca A mí te dijo Todas las niñas derrame Nincuna había leído En palabras de plan La triste elección De toda su luna Venía mi dirigida En ella me decía Ya no me escriban más Ya no tienes por tiempo Estoy comprometida Y dentro de este día Yo me voy a casar Y no te quede mal 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 Vamos a enviarle a que me estaba pidiendo mi prima Mi prima alma me estaba pidiendo ¿Quién sabe tú? Vamos a ir a hacerla para que la está pidiendo Vamos a ir a hacerla porque dice que no la escuchó Al principio se la dedica mi primito Jaime Vamos, se dice ¿Quién sabe tú? Y compadre, claro no es you ¡Yeah! Abrime ese ritmo, es ahí Cántala mi primo Vamos a ir a mirar mis primos ahí ¿Quién sabe tú? Pero yo estoy lleno Me soy cariño a ver Siendo la mujer y me he hecho morir Y me la voy a llorar Los anteriores miras del sol Y me dijo que le he hecho como alguien Sé que hay de mis ojos que hablamos Volverte a mirar Si quiero pensar, no hay que estar chingiendo lo mismo Deberé a todos a salvar, de caer al río No hay que estar chingiendo lo mismo No hay que estar chingiendo lo mismo Sabía a ti, pero a mí me pareces El mundo vacío Si vienes mío por Dios Me renueve por volverte a creer No hay que estar chingir Solo hay que estar chingiendo lo mismo Tengo unatimada's Proεται Como Javi Márquez 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 Gracias por ver el video.